¡Sailor Pum! Necesito eso en mi carro ¡Ay! ¡Pikachu! ¡Ay Dios mío! ¡Quiero todo esto! ¡Lo amo! ¡Lo necesito urgente! ¡Talán! Así que hoy, amorcitos, háganle me gusta a este video y suscríbanse No se olviden, trabajamos muy duros por estos videos para traer videos nuevos todos los días, así que suscríbanse y así no se pierdan ningún video nuevo. Y sí, por ahora ¡Vamos a comenzar! ¡Oh por Dios! ¡Miren este accesorio! ¡Puedes ponerle a tu carro diferentes emojis! ¡Eso está increíble! ¡No sé! ¡Hasta la monos! ¡Mi amor! ¡A mí me encanta a monos! Tengo un poquito de tiempo sin jugarlo con ustedes en mi canal de videojuegos Babymar, pero amorcitos si no me siguen por ahí, por mi canal de videojuegos Babymar, tienen que ir a seguirme porque allá hacemos muchos streams, así que vayan para allá y suscríbanse ¡Ay no! ¡Sí! Aquí ella es la que le da dolor de espalda, pero tranquilo, mire ella tiene la solución. ¡Oh! ¡La almohada que vibra! ¡Oh! ¡El masaje! ¡Eso está buenísimo! ¡Mi amor! ¡Mírala pues! Ella va en el carro en el tráfico y pues sí, masajeada. ¡Ay! Este instrumento, mira, ella va a agarrar y eso se puede pegar ahí. ¡Oh! Y después, eso no es un carro no, mi amor. ¡Eso es un antro! Está la rumba ahí ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira aquí! Voy a transformar esto Y tiene diferentes stickers también para que el carro quede súper brillante ¡Oh! ¡Mírenlo fue! ¡Qué increíble! Ahora sí que se ve más costoso aún, mi amor Y eso que ese carro ya es de millonario ¡Oh! ¡Wow! ¡Miren aquí! ¡Me encanta ese carro! ¡Oh! Y lo tienen así súper arreglado ¡Qué bonito! Me parece súper bello ese carro Amorcitos Si ustedes pudieran tener cualquier carro ¿Cuál sería? ¿Cuál es su carro de ensueño? Coméntenmelo allá abajo ¡Miren pues! El estacionamiento ¿Miren acá? Se estaciona ahí Y miren ¡Oh! Lo puede tapar de lo más tranquilo ¡Wow! Aquí quedó bien cerrado para que no se lo lleve nadie, mi amor ¡Oh! ¡Wow! Miren aquí van a pegar eso Que prende la lucecita y queda así ¡Oh! ¡Qué! Eso está demasiado cool ¡Lo amo! Para que tu carro quede bien costoso ¡Ay, miren! Las alfombras rosadas ¡Qué bonito! ¡Ay! Y me encanta que tiene eso para ponerlo a un lado del teléfono Mi amor Pero la Audi Imagínense no solamente tener un carro súper costoso sino aparte tenerlo personalizado para que sea rosado No, sí La Barbie Favorito para el carro de Amazon ¡Oh! Mira pues Para uno estar ahí con su tablet haciendo la tarea en el carro Pero para que va a estar haciendo eso Si puedes estar viendo el video nuevo que hay video nuevo todos los días No hay necesidad de aburrirse Y si tienes que hacer la tarea tampoco te aburres porque tú haces la tarea escuchando el video nuevo Y miren esto para el caucho ¡Ay! ¡Qué cool! Se lo pegas ahí para que eso quede así súper brillante ¡Oh! Miren cómo se ve Eso está súper cool No, sí Aquí para cuando uno va a echar gasolina ¡Ay! Miren Para que siempre esté limpia tu mano cuando estás echando gasolina Eso sí que está bien útil ¡Wow! Lo pegas ahí y mi amor limpia la mano Esto lo amo ¡Wow! ¡Qué inteligente! No, sí Para el tubo de escape ¡Oh! Para que sea de colores Eso me gusta Aparte ¿Saben qué? Prefiero mil veces un tubo de escape de colores que esa gente que anda con el carro que anda haciendo ruido así que ¡Vum! ¡Vum! Y uno como mi gente ¿Cuál es la necesidad de ese escándalo? ¡Ay! Miren aquí para tener este carro todo organizado Ya puede todas sus cositas ahí ¡Ay! Sí Para guardar los lentes ¡Para guardar la tarjeta también! ¡Ay! Aquí para tener el bolso bien asegurado para que no se vaya para atrás ¡Qué! Esto está súper bueno ¡Ay! Y para organizar la maleta ¡Qué! ¡Me encanta! También está súper útil por si uno se va a un viaje o algo por ese estilo ¡Me encantó! A ver esta cosa agarras y la pones ahí en el aire acondicionado y mira pues es para poner tu salsa para cuando estés comiendo en el carro ¡Qué! Eso me gusta mucho Yo la verdad es que como bastante en el carro así que así puedo estar bien cómoda Convertidor de poder para el carro ¡Ay! Literal para que puedas enchufar lo que sea ahí ¡Oh! Yo voy a enchufar una plancha de pelo ¡Qué maravilla! ¡Ah no! Si el cargador de la cámara Muy inteligente amiga ¡Uy! Miren esto acá para tu cinturón de seguridad así no se te cae nada por ese hueco de un lado De verdad que eso también lo necesito ¡La aspiradora para el carro! ¡Ay! Para que seas una mujer limpia ¡Eso me encantó! ¡Qué inteligente! ¡Oh! ¡Mira cómo aspira! ¡Aspira bien potente! Ahora voy a poder cobrarle todas mis cosas en paz y tranquilidad No importa Eso después se limpia ¡Ay! ¡Qué bonita esa decoración para el carro! ¡Oh! ¡Qué! ¡Qué cool queda! ¡Lo amo! ¡Ay no! ¡Sí! ¡Este tiene una oficina entera en ese carro! ¡Oh! ¡Qué! Eso estaría bueno para que los Uber lo pongan y te traigan también con un iPad incluido y el iPad que siempre tenga puesto el video nuevo de Mariales y que estén suscritos por supuesto ¡Ajá! Esto se pone en la parte de atrás ¡Ay! ¡Para guindar la cartera! ¡Ah! Y también para guindar ropa No sé esto es para la gente chic la gente de cargar ropa que hay que guindar porque mi ropa en verdad se puede poner en cualquier lado porque ajá no se arruga ¡Miren estas luces! ¡Oh! Esto lo amo ¡Qué bonitas esas luces! ¡Oh! Ese carro se ve súper cool ¡Me encanta! Todas las luces de colores ¡Lo amo! ¡Ay! Dios mío este carro tiene la maleta por delante Señores ¿Qué es eso? ¿Un tesoro? Esto es con energía solar ¡Oh! ¡Wow! ¿Se lo pones ahí el carro? ¿Qué? Tiene un control remoto ¡Ajá! A prenderlo Y miren pues miren como eso se abre es para que el carro quede tapado ¡Oh! ¡Dios mío! Siento que esto es un problema de gente rica Esa es la gente rica que necesita tapar su carro donde sea que ellos van Uno que es una persona normal uno va y se estaciona y pues ya me voy Miri pero cuando te quieres quedar dormido en tu carro Pues mira no hay necesidad de acostarte así ¡El colchón! ¿Qué? ¿Se puede venir así enrollado y tú agarras pones ese colchón ahí? Mi amor la comodidad esto es una persona inteligente eso me encantó ¡Ay miren este retrovisor! ¡Oh wow! Es súper distinto ¿Para ver para atrás? ¿Qué? Miren como prende luces Y después uno quiere ir por el retrovisor y no puede porque está la luz prendida ¡Ah! ¡Ay no si la nevera! ¡Ah! Esta persona está viviendo su buena vida una vida refrescante con todas sus bebidas A ver ¿Tu carro puede hacer esto? ¡Oh! ¿Qué? Agarras y lo pegas ahí y el carro te dice ¡No sí! Sígueme en el TikTok ¡Qué cool! Pues a mí me pueden ir a seguir en el Facebook y no se olviden de suscribirse aquí amorcitos ¡Oh Dios mío! ¡Oh! Este carro de millonario miren eso viene con mesa incluida Eso ni siquiera parece un carro eso parece una casa ¡Wow! Ay pero que conveniente aquí para llevar todos tus vasos ¡Señora no! ¿Cómo se le cayó eso así? De verdad que usted tiene que comprar esto para que no se le caigan los vasos más nunca Pero ¿cuántas cosas tiene esa gente en ese carro? Uy mira esto lo colocas allá arriba y guardas todas tus tarjetas y tus cositas eso sí que está bien útil Ay y tienes para meter aquí un lado Uy eso está increíble porque cuando a mí se me caen las cosas por un lado del carro hasta ahí llegaron Eso es como que una dimensión desconocida Ay mira aquí se chupa esto ¡Qué bonito! No sé el carro moderno mi amor Esto es para comer Tú agarras y pones ahí tu papas fritas ¡Wow! Lo necesito Yo siempre estoy comiendo papas fritas en el carro Uy miren que cool Ajá Ahí tú agarras y pones tus bebidas y también puedes poner otras cosas La comida también lo que sea pues ¡Lo amé! El super cargador Mira eso es de Amazon Eso sí que está bien útil Tú agarras y pones eso allá atrás y puedes cargar lo que sea Tres cosas en una Así queda ¡Uy eso me encanta! Miren estas cosas existen y los Uber no se les ocurre poner un cargador Siempre nos están peleando con el señor del Uber para ver si él tiene un cable o no tiene ¡Ay qué bonito! Es un espejo Este agarró puso ese espejo ahí Mi amor ahora sí que está bien iluminada ya se puede arreglar en camino al trabajo y lista ¡Oh! No sé Tiene una casa entera allá adentro ¡Oh wow! ¡La cocina! ¡Señor! Aquí sí que no se va a pasar hambre Este es mi tipo de carro Ese carro a mí me gusta porque ustedes saben que yo siempre tengo hambre ¡Ay miren qué bonita! Esas stickers ¡Ay el Harry Styles! Es muy importante tenerlo siempre cerca Y así lo puedes poner a reproducir mi amor ¡Ay qué cool! ¡Ay mira aquí! Tú agarras eso y ahí puedes poner tu teléfono Me encanta como se abre como para recibir el teléfono así como ¡Bienvenido! ¡Ay miren este caucho! ¡Se ve como plano! Ya las caucheras quedaron así como ¡Ah! ¿A quién le voy a echar aire ahora? ¡Uy miren esto! Lo puedes poner en la rueda ¡Señor! Ese carro es el más fachón de todos ¡Qué! ¡Miren este plástico! Y así se ve el reflejo como que lo tuvieses en el vidrio Me encanta porque muchos carros costosos tienen eso Yo he visto eso en nuestros videos de millonarios que si no han visto los videos de millonarios amorcitos les voy a dar los links para que los vayan a mirar Y así ahora uno también puede tener la versión económica ¡Ay mira aquí para que no se te caiga nada! Eso está bien bueno ¡No si está la toallita para la nariz! ¡Uf! ¡Ay miren esto! Lo pegas en el vidrio ¡Ah! Que si te va a quedar como arcoiris mi amor pero que aesthetic ¡Uy miren esta cosita! Le pones aquí para que ese carro esté oliendo bien bueno para que ese carro esté así como que ¡Uy que pureza! ¡Oh wow! Miren estas luces Eso se ve costoso mi amor Vas a quedar como que no si hay que hay bastante presupuesto en este vehículo ¡Uh uh! ¡Oh wow! Me encanta esto para cargar todas tus cositas todas tus bebidas Así no se te ensucie el carro porque ajá uno si va a tener bebidas ahí no quiere que se ensucie nuestro vehículo ¡No si! La malla ¡Ay solo pega ahí y listo para guardar cualquier cosa! ¡Ay que inteligente! ¡Uy miren que suavecito se ve eso! ¡Oh! Yo me quiero acostar ahí se ve delicioso mi amor hasta así como que ¡Qué comodidad! ¡Ay no si! La que se trajo toda una mesa ¡No amiga! Está viviendo la buena vida miren todo lo que se está comiendo ella ¡Uy el masajeador! Ese masajeador se ve bien bueno ¡Oh! Ese lo va a poner en el carro no se va a querer bajar ese carro o está siempre masajeado ¡Uy esto lo venden en Amazon! Esencial para el carro para que tú pongas tu mascarilla ¡Qué bonita! No sabía que vendían mascarillas así de leopardo ¡Qué fachón! Y ya amiga si estás preparada ¡Oh! Eso está bien cool ¡Oh wow! Miren esto No sé el jaguar ¡Jaguar you! Y te aguanta el teléfono ¡Qué maravilla! ¡Uy! En caso que tengas dolor de cuello amiga tranquila Mira pues esto tú lo puedes inflar ¡Oh! ¡Ay! Y te puedes tu almohadita así ¡Qué comodidad! ¡Ay! Miren esto para que te llegue todas las indicaciones del carro ¡Oh! Lo amo está bien cool y lo enchupas al carro y te dice todas las cosas te dice la velocidad la gasolina todo lo que tú necesites sabe pero sí ahí lo tienen espero que disfrutan este video nos vemos al próximo besos ¡Chau!